Bueno, pues fíjense que gracias a Abdul Rivera, que me ha... Ay, no vieran lo que me acaba de pasar. Miren, yo venía para el Pollo Campestre, porque Abdul me envió ahí una gift card para que yo fuera a cambiarlo y comiera. Entonces, gracias, gracias Abdul, gracias. Y venía para acá cuando de repente me habla pues la de las presobarbas. Y bien enojada me dice de que pues acá en el centro histórico le robaron su maleta, de con todas las presobarbas y que nadie, nadie, nadie hizo nada. Que los policías le dijeron de que fuera a caso presidencial, fuera a la asamblea y todo eso, allá a reclamar. Entonces, y me dice, allá me dijo así, para grabarme cuando yo esté vendiendo, me dijo, todos me dijo, pero para... Pero para cuando yo necesito nadie, me dijo, allá está, miren, allá está ahorita ella, contando eso, miren. Yo como le dije, ah, porque me dijo, todos los tiktokers me dijo así, ahí se ponen a grabarme y que no sé qué, dijo así. Y cuando uno necesita, bueno, adiós, y cuando uno necesita me dijo así, nadie me dijo. Y yo como le dije, o sea, yo le puedo hacer el video, le dije, pero ya después ya no me dijo nada. Allá está, miren. Dice, dice que le robaron la maleta a cabal en el propio centro histórico y que los policías ahí estaban y no hicieron nada, dice. Entonces, y pues, yo sinceramente ahí yo no podía hacer nada. Bueno, pues entonces, sí se va a poder, ya me dijeron que sí se puede. Así que gracias a Abdel Rivera me vine a comer al pollo campestre y voy a llevar pollo para comer mañana. Sí, es que, la verdad es que vamos a aprovechar, así que gracias, Abdel, gracias. Y así pues comparte también con mis hermanos, ¿verdad? Y pues no me lo esperaba, no me lo esperaba. La verdad es que no había almorzado porque solo desayuné algo tarde, ya no almorcé y me vine. Sí, entonces, pues, andaba hambre y ahí pues Abdel me invitó, ¿verdad? Así que gracias de nuevo y bendiciones, Abdel. Gracias por ese detallazo. Y pues como les estaba contando, fíjense que la de las restos bárbar bien molesta, bien molesta porque dijo, Allá, ah, dijo, sí, eso es lo que me, y dijo la palabrota, que cuando, que para grabarlo a uno, dijo, todos están ahí. Dijo, pero para cuando yo pedí ayuda, dijo, nadie estaba ahí, nadie me quiso ayudar. Dice que ni los policías le dijeron que los policías, los policías dicen que le dijeron de que fueran a la asamblea, a ver eso, y que fuera a casa presidencial y que no sé qué, un solo. Dice que le robaron toda la maleta, todita la maleta con todas las restos bárbaras, imagínense. Pero, bien molesta, o sea, yo a ella no sé de grabarla mucho, o sea, si ustedes se han fijado, yo es rara la vez que yo la saque en un video mío. Y yo como le dije a ella, si gusta usted, yo le hago el video, le dije, no hay problema. Pero cuando yo le dije eso, bien enojada, se fue y yo dije, bueno, le dije yo, yo le quise ayudarían aquí. Y yo le dije, pues sí, o sea, bien molesta a la señora y yo, y yo se dijo, ay, dijo, sí, para lucrarse de mí, dijo, sí, sí, todos están ahí grabándome. Pero ahora que yo necesito ayuda, nadie, nadie me graba. Y un señor todavía le dijo así, va, señor, le dijo así, ah, dígame cómo se graba, me dijo, la voy a grabar, yo, dijo. Y yo le dije, si quiere, la voy al video, estaba bien enojada, mejor se ponga y lo vale, chorar y, 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 y. Y yo le dije, ya renegando, y yo le dije, yo le intenté ayudar, pero, o sea, ya no, o sea, ya después ya no me dijo nada. Y la verdad es que está feo. Pues sí, entonces, y, bueno, pues me estaba diciendo ahí, disculpa, que me cayó la llamada. Entonces, este, la verdad es que, o sea, yo no, yo no sé de andar agravando mucho a la señora. Y la verdad es que, sentí feo, pues porque ella, o sea, según ella, yo soy de las que andan encima y encima, encima de ella. Y yo sí, es cierto, a veces la grabo, no es de siempre, es raro. Pero, sí, yo le dije, si quiere, yo le hago el video, donde usted explica, le dije yo así, donde. Pero ya enojada se fue llorando ahí. Ahí hasta ustedes la vieron al principio el video, ahí estaba ella, explicando ahí. Bueno, ahí poniendo quejas, por decirlo así, con las otras señoras ahí. Pero la verdad es que, ahí estaban diciendo unas personas que ella deja la maleta de espirada y fue donde se la robaron, va. Y creo yo que, pues, si están las cámaras deberían de hacer algo. Y que no estén las cámaras solo de adorno, porque siento yo que si fuera otra persona, o sea, que tiene el cuello, por decirlo así, rapidito, hicieran algo. Pero como es ella, quizás, pues, por eso no actuaron. Y a ver, a ver en qué termina todo esto. Y yo, como le dije a ella, o sea, yo le puedo hacer el video, le dije yo. Pero ya después, con ella ya, mejor se fue. Y dijo, ay, dijo así, para grabar, me dijo, y sacar vistas, todos están allí, dijo. Pero cuando, pero cuando yo necesito, dijo así, nadie me duda, dijo. Y dijo que hasta Joselito le había pedido ayuda, dijo, Joselito dice que no, no le quise ayudar. Entonces yo me quedé así, bueno, dije yo, no tengo, no tengo la culpa, dije yo. Pues que la verdad es que, o sea, yo pasando venía, porque venía para el campestre a canjear lo que Abdo me había mandado. Cuando me lo encontré, yo venía, empezando el video venía. Y ahí lo podía poner al principio la primera parte para que ustedes vean y ya me traigan la comida. Pues sí, ya me trajeron, bueno, pedí unos panes con ajo, miren, pedí un pan con ajo y pedí unas piezas de pollo, pero el pollo todavía no me lo han traído. Entonces la cuestión está que la señora, pues bien enojada, dijo que hasta Joselito le había pedido ayuda, dijo que Joselito no le había pedido ayuda. La verdad es que, o sea, si Joselito no le ayudó ahí, ya no es cosa mía, pues que no es problema mío. Yo como le digo, o sea, yo sí la grabo de vez en cuando, pero no es de siempre. Y ella dijo, dijo, ay, es que esto me cae mal de los tiktokers, dijo, así que cuando uno necesita, ellos no están, dijo. Cuando no hay los tiktokers, dije, bueno, para empezar me fue mi tiktokers, dije, así. Y yo venía pasando, como se estaba explicando, ahí venía pasando, cuando ella me habló y me dijo, niña venime, y ahí le voy a poner al principio el video, ahí le voy a poner ahí un adito el video, cuando yo venía comenzando el video este, me tapó de cortarlo porque ella me llamó, porque yo no iba a llegar yo solo a grabarla, porque yo no soy así. O sea, yo, si alguien me dice que no la grabe, yo no lo grabo, yo espero que me den el permiso para grabarla, porque no se lo voy a llegar a grabar y ya estuve. Entonces, este, yo estaba ahí, corté el video cuando lo estaba iniciando, lo corté, y ahí fue donde me dijo eso, y le dije, si quieren le hago el video, le van a ver ustedes, que yo corté, pues. Entonces, pero, a ver, la verdad. Entonces, y este, la verdad es que es feo, porque ella piensa que, o sea, todos somos iguales y no, la verdad es que no, pues, la verdad es que no, pero, a ver, ojalá se les resuelva eso, porque está feo, está feo perder su venta, en un lugar donde se supone que estamos seguros, verdad, porque se supone que el centro histórico es una zona segura, segura, pero, bueno. Gracias. Me regalo chile, pues. Ah, ahí va. Gracias. Así que, pues, eso fue lo que me pasó, y que venía a comer, y miren. Gracias, Abdul Rivera, por este bonito detalle de invitarme a comer al cuello campestre, así que los dejo porque me critican cuando estoy comiendo y haciendo videos. Así que, gracias de nuevo, Abdul, bendiciones, un fuerte abrazo, y pues que Dios me lo bendiga. Así que, nos vemos en la próxima.